Exigiendo una mayor seguridad y mejores condiciones de trabajo, estudiantes de medicina y doctores de diferentes entidades emitieron una convocatoria a través de las redes sociales para la realización de manifestaciones pacíficas este próximo lunes frente a las instalaciones de las Secretarías de Salud de los diferentes estados en la República. El movimiento demanda el esclarecimiento de las recientes muertes de dos doctores, Luis Osvaldo Duarte en Sinaloa y María Teresa Adona en Guanajuato, así como mejores condiciones de trabajo para los pasantes y seguridad para el desempeño de sus tareas. El grupo Yo Soy Médico número 17, formado por médicos principalmente del estado de Jalisco, convocaron a la comunidad médica, incluyendo doctores, enfermeras, radiólogos, nutriólogos, cirujanos dentistas, terapistas, camilleros entre otros, a manifestarse durante ocho horas continuas exigiendo seguridad y protección. El detonante de esto fue que el sábado pasado, María Teresa Adona, pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue encontrada sin vida y colgada de un árbol en la comunidad Providencia del municipio de León, causando indignación por parte de colegas y la comunidad universitaria. Previo a esto, Luis Duarte, médico neumólogo, fue localizado también sin vida en una carretera de Culiacán, Sinaloa, presentando heridas de bala en espalda y cabeza. Cabe señalar que Ignacio Ordiz Aldana, secretario de Salud, minimizó el fallecimiento de la doctora, asegurando que se trata solamente de un hecho aislado, ya que los médicos y pasantes del estado tienen la seguridad garantizada. Estas declaraciones desataron la indignación de muchos integrantes de la comunidad médica en las redes, quienes reprobaron tajantemente la indiferencia de Ortiz Aldana ante los recientes casos de inseguridad y violencia. Cabe señalar que la realización de esta protesta no será la primera en el estado, ya que en un lapso aproximado de ocho meses, la comunidad médica ha protestado en contra de las malas condiciones de trabajo y la inseguridad que tienen. El pasado mes de octubre, tras el asesinato de la doctora Paulina Méndez en León, centenares de médicos bloquearon el Boulevard López Mateos en una marcha que exigía el esclarecimiento de su muerte, así como la exigencia de mayor seguridad para todos los trabajadores de la salud. Posteriormente, el día 6 de enero de este año, enfermeros y enfermeras se manifestaron en distintos municipios del país debido a las malas condiciones de trabajo que tienen, solicitando igualdad en sus derechos laborales. Daniel Renteria Martel